Y desde el primer momento, en un principio, la parte administrativa, la gente se encarga como de asesorar al futuro estudiante. Me llamaron, respondieron todas mis preguntas, entonces eso me acabó de gustar. Una vez estudiando en CAICE ya, sentí apoyo tanto de la personal administrativo, me refiero a la persona que trabaja, que gestiona las ayudas financieras, toda la parte administrativa junto con los docentes y la parte de la decana, el jefe del programa, siempre está a disposición de todo el mundo, en la universidad, en sus teléfonos personales, entonces uno está, aun cuando no tiene una asistencia presencial, se siente permanentemente asesorado y acompañado por la gente, lo que es muy importante. Ellos están permanentemente monitoreando a sus estudiantes y están constantemente a disposición de ellos. Cuando uno no habla en inglés o cuando lo que uno habla no es suficiente para estudiar una carrera, lo mejor es hacer unos estudios en español. ¡Gracias!